¡En el video anterior! ¡Parse! ¡Parse! ¡Aquí a buscar! ¡Avanza! ¡Muérame! ¡Puérate a eso! ¡Ese! ¡Ese es el parche! ¡Dime! ¿En dónde carajos tienes al parche? Si quieres saberlo tendrás que encontrarlo Estamos en una zona escolar, miren Por allá hay estudiantes Por acá es una cancha de fútbol, allá hay más estudiantes Y esto está muy raro ¿Será que el payaso ya está empezando a cumplir Lo que había dicho de ir a llevarse a todos los niños? Yo sé que esta es una de las guaridas de ese maldito payaso Debe estar por este lado Te quería encontrar, maldito ¿Dónde está parche? Quieres que... ¡El caigatante! Pero ten cuidado, no te acercas mucho a mí Que no confío en ti ¡Ja ja ja ja! ¡Venga tanto que hagan venido! ¡Que caíste! ¡En mí! ¡Aaah! 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 ¡Esta maldito! ¡Esta maldito! ¡Esta maldito! ¡Esta maldito! ¡Para siempre! Puede que hayan demasiados payasos por aquí Y lo extraño es que este colegio está casi que en medio de la nada Si se dan cuenta A los alrededores no hay mucho que ver Lo único raro que se me hace es esa puerta ¡Chicos, chicos! ¡El payas, el payas, el payas! ¿Si lo ven? Mírenlo ahí ¡Dios mío, Dios mío! ¡Me voy, me voy! ¡Tengo que esconderme! ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Está parche! ¡Parse está ahí! ¡La tiene capturada en una jaula! ¡Dios! ¡Tengo que entrar a salvarlo porque está metido en muchos problemas! ¡Lo está golpeando! ¡Dios! Espero que no haya payasos cerca porque si no esto va a ser un caos total Y todo va a salir de mal en peor ¡Ay! ¡El payaso viene para acá! ¡Mírenlo, mírenlo! Esto está muy pero que muy asustadizo y no tengo por dónde ir Todo acá está sellado No tengo por dónde entrar ¡Solo el payaso! Miren, no sé si lo alcanzan a ver ahí ¡Maldita sea! ¿Cómo? ¡Pero hay que disfrutar! ¡Una muerte! ¡Un castro! ¡Pero qué me pasó! Por fin he encontrado una entrada por el lado de allá Y creo que ya me estoy acercando más hacia el payaso ¡Miren a parce! ¡Está en esa esquina! ¡O en esa cárcel! ¡Y el payaso está por allá atrás! ¡Segundo! ¡Estoy mal! ¡Ahí salió! ¡Ay dios mío! ¡Me va a ver! ¡Parse está como que muy enojado y está llamando mucho la atención de él! ¡Ya está! ¡Que no se aguanta más! ¡Esperen! ¡Vamos a tirarle una piedra para llamar la atención de parce! ¡No parce! ¡No parce! ¡No voltea a ver! ¿Qué hago? ¡Parse! ¡No puedo hacer ruido porque si no el payaso se va a dar cuenta! ¡El payaso viene ahí! ¡Ahí está el payaso! ¡Dios mío! ¡Vamos a intentar distraerlo con un poco de piedras que estamos cogiendo acá! ¡Vamos a tirarlas hacia el otro lado para que el payaso vaya hacia allá! ¡Casi nos ve! ¡No! ¡No! ¡Hay intrusos! ¡Se detenieron los intrusos! ¡Ya tengo algo! ¡Cuídame! ¡No, no, no! ¡Miren hacia acá! ¡Chicos, chicos! ¡No sé qué hacer! ¡Necesito ayuda de ustedes! ¡Ya! ¡Esto está muy tenso! ¡No quiero estar acá! ¡Parse! ¡Ay! ¡Voy a acercarme! ¡Parse! ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡Ya tiro más! ¡El problema es que no tengo más! ¡Acá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ven! ¡Varte! ¡Parse! ¡Necesito ayuda! ¡No sé qué hacer! ¡Yo necesito ayuda! ¡Yo no sé! ¡Pero es que esto es hoy! ¡Escóndete! ¡Escóndete, niño! ¡No! ¡Necesito ayuda! O sea, yo sé que creo que están carcelados, parce, pero es que el payaso está mirando y seguramente si le pego al payaso van a venir más payasos porque no sé si hay más y esto es muy complicado ¡Parse! ¡Se está mirando desde allá! ¡Se está yendo! ¡Se está yendo! ¡Hay un pequeño problema y es que me ató aquí con ramas! ¡No sé si logras ver! ¡Mira! ¡Sí, sí! ¡Ya! ¡Ya voy! ¡Esperate, espérate! ¡Ya te ayudo! ¡Estoy atado! ¡Pero qué hizo! ¡Es un fenómeno de la naturaleza también! ¡No sé! ¡No sé! ¡Pero me ató muy bien la pierna! ¡Escóndete! 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 ¡Venga! ¡Ya! ¡Es un intento! ¡No! ¡No sé qué hacer para sacarlo! ¡Ya! 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 ¡Pero no necesito! ¡Ya! ¡Ya! ¡Pero no necesito! ¡Pero necesitamos abrir la puerta! ¡Si no la abrimos no podemos escapar! ¿Me entiendes o no, Méndez? ¡Sí! ¡Te entiendo! ¡Rápido! ¡Espera, a ver ahora! ¡Yo quiero que quepo por acá! Si no caes estás muy gordo, parce ¡Sí! ¡Ahí sí caes! ¡Oh, el payaso! ¡El payaso! ¡Míralo allá! ¡Míralo allá, chicos! ¿Ahora qué hacemos? Vamos, tenemos que salir de acá de una u otra forma Está allá, está allá Allá está Esperemos Santi Un momento Esperemos Si no lo distraemos, estamos literalmente muertos Espérate Ahí viene, ahí viene Vete, vete, vete Tú Muy bien Ahí viene Santi, tiene un palo No, no, no Ven acá, parce No voy a meter ahí Parce, tienes que meterte si no te va a volver a coger No, no, no Hay ratos aquí Si, y huele Huele feísimo Se dio cuenta que los dos Esperemos el momento Para salir a correr ¿Y por dónde salimos? Por el mismo lado que yo entré, pero es la única entrada Lo sé, lo sé Vamos a salir ya, corre, corre, parce Enciérralo Es nuestro momento Ahora sí, ahora sí ¿Cómo te quedó la cara? Santi, corre, corre ¿Cómo? ¿Qué se siente? Santi, corre, corre Nosotros no te voy a dejar botar Corre, corre Ayúdenme chicos Corre, corre Santi, te debo esta vida y la otra Yo creo que todo el mundo está agradecido contigo Eres mi héroe Eres nuestro héroe Sí, no entiendes ¡Ay, qué beso, guajapaca! No tienes nada que agradecerme, es suficiente con tu amistad Pero ahora sí, tenemos que llegar aquí y advertirle a todos los chicos ¿Y ya saben? Se supone que sí, pero pues vamos a buscarlo ¿Cómo sí que se supone? ¿Dónde está ahí? ¿Quién más está aquí en la casa? Ahí está la cocina ¿Por qué la cocina? ¿Qué haces? ¡Sácale ahí, gata! ¡Hit! ¿Qué demonios? ¡Santi, aléjate, aléjate! ¡Pues va a apuñalar! ¡Al baño, al baño! ¡Ven, ven, ven! ¡Cierra! ¡Cierra, cierra, cierra, cierra! ¡Santi, ese no es It! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Te llamas a llamar 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 a llamar! ¡It es un farsante! ¡Ese no es el verdadero It! ¡No, ese es farsante! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Santi, qué te pasa! ¡Ese no es el It! ¡Es alguien que se está haciendo pasar por It! ¡Tenemos que hacer una pregunta que solo pueda responder el It verdadero! ¡Ay, comía! ¡Qué es eso! ¡Quítaselas, quítaselas! ¡Minerito! ¡It estaba convertido ya en un verdadero payaso! ¡Ay, no! ¡Tengo que decir ya si no tengo miedo de usarlos, ¿oíste? ¡Mirad! ¡Ay, ya, cálmate a ti! ¿Qué les pasa? ¡No eres It! ¡Sí, soy It! ¿Qué pasó con el It que estaba dando bastante terror, miedo? ¡Euforia en las redes! ¡No sé, maldito payaso! ¡Tranme convertido en esto! ¿Cuál maldito payaso? Pero no sé, yo, yo, la verdad, sigo sin creer que... Yo creo que es mejor que lo saquemos de la casa. ¡Sí! ¡Santi! ¡Ay, ya, ya! ¡Vamos a pasar! ¡No, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Afuera! ¡Ya, ya, ya! ¡No me voy a ir! ¡Maldita sea! Te recuerdo que esta es mi casa y aléjate. Centímetros atrás, estoy harto de los payasos. Acabo de venir de un secuestro y no quiero enfrentarme a otro más. ¡Más! ¡Miren, el original! ¡Ulvídase! ¡Verdad! Cualquier impostor lo puede hacer. ¡Tregúntame algo si quieres! ¿Tienes una pregunta? Eh, ¿cómo se llamó tu primera novia? ¡Mi primera novia! Tu primera novia no, tu primer amor. Sí, el amor inolvidable. ¿Sabes dónde más tontos? A ver, mi primera, amor, era tanto es que no te apetaste, maldito. Me respondió bien. ¿Y tu segunda novia cómo se llamó? ¡Ah, ya, ojalá tu me jade! ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Ah! ¡Me agarró el impostor! ¡No me beses! ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Me extrañabas aprendizón! ¿Ustedes qué opinión es el verdadero hito o no? ¿O se trata de un impostor? ¿Ustedes qué piensan, familia? Yo digo que sí, está muy frentón, tal como el normal. Pero todos los hitos siempre fueron frentones. Chicos, ¿ustedes qué opinan? ¿Que se ve mejor así o...? Como el humanoide feo, asqueroso, ese que nos está aterrorizando a todos. O sea, la verdad, ese. Yo prefiero este. Chicos, como están viendo en pantalla, ¿a quién prefieren? ¿A este o al que está apareciendo aquí? No lo sé, tú dime. Bueno, pero yo tengo otra pregunta. Hablando de Tatis, ¿dónde carajos está Tatis? ¿Dónde está mi novia? Estamos hablando de Tatis. ¿Cómo así que dónde está? Sí, no, es que era tu primer amor. ¿Dónde está Tatis? ¿Dónde está Tatis? Me está preocupando. No, yo simplemente estaba de cofras. Yo me la encontré el vino, pero se dio cuenta que trajo dos zapatos derechos. Entonces se fue a confiarlos. Ya entiendo por qué fue el primer amor de It. Tonto con tonto, pero yo no confío en él. Tenemos que estar muy pendientes de esta situación. Yo solo digo que digan en los comentarios cuál It les parece mejor. Y pues ya, digan si es más feo, más bonito este, no sé. ¿Es más bonito? No, 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 no.